Si me lo pones así Tengo una crisis para ti Y empieza el show de las sesenta voces Y si te como en el parque Fiesta con tus hueses verdes ¡Qué ilusión! Hay Luffy Collins en mi cabezón Llaman a la puerta, ¿serás tú? Pues si resulta que eras tú ¿Cómo son las circunstancias? No vas a quererlo Alguna vez vivía un hombre que me aburre Cambio por la telemaquia Llaman a la puerta ¡Oh por Dios, queréis callaros, por favor! Creo que ya empieza el show Llaman a la puerta Abre tú La crisis de la fuiste tú ¡Qué curiosa situación! La crisis para ti Y empieza el show De las sesenta voces Y si te como en el parque Fiesta Con tus hueses verdes Con tus hueses verdes ¡Qué ilusión! Con tus hueses verdes ¡Qué ilusión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! Que eras tú, como son las circunstancias No vas a querer la vieja de mi vida No me acabamos bien, pero por antemacia Más le tienes por tu voluntad Que mala que es la soledad Vas a ser mi sillón Para conseguir un gran impacto Me enseño a un pobre hermano En un bote de fórmula ¡Ella es Cristóbal! ¡Gracias!